Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Divinas tentaciones. Keeping the Fed 2000 es una comedia romántica estadounidense dirigida por Edward Norton, quien también actúa en el filme junto a Van Steller y Jana Alfman. La película aborda temas de amistad, amor y la lucha por equilibrar las diferencias en la fe y la vida personal. Resumen. La historia sigue a Jake Schramm, Van Steller, un rabino judío, y Brian Kelly, Edward Norton, un sacerdote católico, quienes han sido amigos desde la infancia. Ambos han tomado caminos diferentes en la vida, con Jake dedicándose a su comunidad judía y Brian a su labor como sacerdote. Un día, aparece en sus vidas Anna Raleigh, Jana Alfman, una antigua amiga de la infancia, que se ha convertido en una exitosa ejecutiva. Jake y Brian se sienten atraídos por ella, lo que complica su relación y su amistad. Sin embargo, ambos intentan mantener su fe y sus respectivos compromisos religiosos mientras navegan por sus sentimientos hacia Anna. A medida que Jake y Brian intentan encontrar la manera de confesar su amor por Anna, se enfrentan a dilemas éticos y morales, considerando su fe y las expectativas de sus respectivas comunidades religiosas. Anna, por su parte, también se siente atraída por ambos hombres, lo que la coloca en una situación complicada. La película explora las tensiones y comedias que surgen cuando la amistad, la religión y el romance se cruzan. A lo largo de la historia, cada personaje aprende lecciones sobre el amor, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Temas principales Amistad y lealtad, la relación entre Jake y Brian es el núcleo emocional de la película, mostrando cómo la amistad puede ser desafiada por situaciones románticas complicadas. Fe y espiritualidad, la película aborda cómo las creencias religiosas pueden influir en las decisiones personales y las relaciones, resaltando las diferencias y similitudes entre el judaísmo y el catolicismo. Amor y compromiso, los personajes se enfrentan la pregunta de cómo equilibrar el amor y la responsabilidad hacia su fe y su comunidad, lo que lleva a reflexiones sobre lo que realmente valoran en la vida. Conclusión Keating the Faith es una comedia romántica que combina humor y situaciones emotivas mientras explora la intersección de la fe y el amor. Con un elenco carismático y un guión ingenioso, la película invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad y la búsqueda de la felicidad en medio de las complejidades de la vida. Aquí tienes 10 curiosidades sobre Keating the Faith, 2000. 1. Debut como director. Keating the Faith marcó el debut como director de Edward Norton, quien también coescribió el guión y protagonizó la película. Su trabajo fue bien recibido y mostró su talento detrás de la cámara. 2. Cambio de actores. Aunque el papel principal fue para Ben Stille, en un principio se había considerado a Hasson Biggs para el personaje de Jake Schramm, pero finalmente fue Stille quien obtuvo el papel. 3. Colaboración de amigos. La relación entre Jake y Brian se inspira en la amistad real entre Norton y Stille, quienes han sido amigos desde sus días de comedia en la década de 1990. 4. Reacciones en el set. Durante las filmaciones, hubo una química evidente entre los actores, lo que ayudó a crear una atmósfera divertida y auténtica en las escenas. 5. Cambio de lugar. La película fue filmada principalmente en Nueva York y muchos de los lugares retratados son emblemáticos de la ciudad, incluyendo sinagogas y parroquias reales. 6. Uso del humor. La película combina elementos de comedia romántica con temas más profundos sobre la fe y la moralidad, lo que la distingue de otras comedias románticas convencionales. 7. Escena de la boda. La escena de la boda en la película es un momento crucial que refleja los conflictos y las tensiones en la historia, además de mostrar la diversidad cultural y religiosa de Nueva York. 8. Éxito de taquilla. Aunque no fue un gran éxito comercial, Keating the Fed logró recaudar más de 22 millones de dólares en la taquilla, convirtiéndola en una película rentable. 9. Reconocimiento crítico. La película recibió críticas mixtas, pero fue elogiada por su enfoque inteligente sobre temas de religión y amor y la actuación de los tres protagonistas. 10. Influencia de la música. La banda sonora de la película incluye varias canciones que ayudan a establecer el tono y la atmósfera de las escenas, añadiendo una capa adicional de emoción a la historia. Keating the Fed es recordada por su mezcla de humor, romance y reflexión sobre la fe y se ha convertido en una película apreciada por su tratamiento sincero de las relaciones humanas. 10. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.